Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Josiel y la bienvenida a este nuevo tutorial del curso de Haskell que estamos haciendo y hoy vamos a ver listas. Si recuerdan en un video anterior pues ya vimos que Haskell tiene implementadas algunas listas por defecto, de manera que yo por ejemplo puedo llamar a funciones para utilizarlas, por ejemplo tiene una lista de los números, tiene una lista de las letras, entonces yo aquí decía que me diera el número siguiente al 7, me daba el 8 y se decía que me diera la letra siguiente, a la C, perdón, con las comillas simples, pues me daba la D, porque son listas que ya están creadas por defecto, ahí ya vienen, pero ¿cómo puedo hacer para almacenar listas de datos? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en la lista de datos no podemos mezclar datos, así que si yo aquí meto una lista que diga 5, 2, 7 y 9 y así, todo bien, separado con comas, no hay problema, pero si yo aquí lo hubiera metido, aquí meto una letra, pues me dice que nada, que eso no puede ser, porque no puedo mezclar datos. Entonces para trabajar con listas, pues ahí lo primero es que tienen que ser del mismo dato, ahora, yo ahora por ejemplo si quiero sumar dos listas para tenerlas todas juntas, ¿no? Ya vimos antes que para concatenar cadenas, se tiene que utilizar el operador más más, si yo aquí pongo hola más mundo, no me funciona, pero si yo pongo hola más más mundo, pues ahí ya sí, ¿entienden? Voy a limpiar, voy a limpiar para que me venga arriba, entonces ¿por qué sucede eso? Porque las cadenas se consideran listas, por eso cuando yo le pongo el más más, se me concatena, porque se considera lista, así que en realidad una cadena hola, en realidad, lo que Haskell entiende, es esto, es una lista de la H, otra lista con la O, y así sucesivamente, con el resto de los caracteres que tiene, que tiene, ahí vieron, cuando yo le pulso, ahí lo ven, hola, así que, una string es como una lista, donde cada uno de los elementos de la lista, en realidad, hace el carácter individual, letra por letra, por eso cuando yo le pongo el más más, se concatena, así que si yo aquí creo una lista que diga 5, 1, 2, y ahora, le quiero meter a esta lista, más elementos, y yo aquí le pongo, que le meta también los elementos 8 y 9, pues no hay ningún problema, pero si yo aquí digo, la lista tiene 3, 4 y 8, 9, y le digo que le añada a esa lista, que le añada un 2, da error, ¿por qué? Porque a una lista, le tengo que meter listas, no números, entonces yo aquí, lo que tendría que hacer, es para meterle números, es si tengo una lista, 5, 2, 3, y le quiero meter un 7, pues lo que tengo que hacer, es poner un 7, pero como si fuera una lista, así, sería una lista de un solo elemento, pero ya es una lista, y ahí ya si puedo combinar listas con listas, pero no listas con números, entonces yo ahora le pongo, y no hay ningún problema, ¿ok? Ahí vieron como funciona. Ahora, ¿qué sucede? Si lo quiero hacer con letras, pues exactamente igual, ¿no? Si yo aquí tengo una lista, que sea, así, que sea, o, le puedo meter otra lista, que sea, la, y no hay ningún problema, ahí lo vieron. Bien, hay otra manera de sumar listas, de combinarlas, con el operador, dos puntos, entonces si yo aquí, por ejemplo, quiero concatenar un 59 a una lista, pues le pongo dos puntos, y ahora la lista, le pongo así, uno, dos, y ahí, me lo metió, a lo primero, a lo primero de, de, de todo, ¿vieron? Lo mismo sucede con las letras, si yo aquí quiero poner una, una letra que sea, la H, y le pongo dos puntos, y aquí le pongo, con comillas, le pongo, así, un mundo, pues me lo concatena, y el orden, en el que se suman, pues es el mismo orden, en el que se están indicando, ¿no? Primero la, el, el carácter, y después el resto de, de la cadena, ¿vieron? Y bueno, pues voy a hacer la prueba, que no, no la he hecho, si se le pusieran dos comillas, da error, ¿por qué? ¿por qué? Pues porque esta, este, esta lista, lo que tiene dentro son caracteres, ya hemos visto que las cadenas son consideradas como caracteres, entonces, como es una lista de caracteres, le tengo que meter un carácter, y los caracteres, pues no van con comillas dobles, sino que van con comillas simples, ¿entienden la idea? Entonces, al ser comillas simples, sí, ¿por qué? Porque todo esto, en realidad, es una lista de comillas, de caracteres, separados con comillas simples, por eso, al ponerle la comilla doble, pues no, porque es como si quisiéramos mezclar, una cadena, en una lista de caracteres, ¿ok? Bueno, pues esta es un poco la idea de listas, y en el siguiente vídeo, vamos a ver funciones que nos trae Haskell, por defecto, para administrar la lista, así que espero que les estén gustando, pueden darle like, suscribirse y compartirlo, y nos vemos en más vídeos.